Gracias a este más adempeño, un buen posible también, los paqueles para este carnaval 2011. Bueno, por ahí también tenemos la presencia de nuestro payasito número uno de solidaridad, el payaso Tep de San Luis. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Y el señor también de Tep de San Luis, en un momento más, es el grupo de cargos de kids, en esta ocasión, acompañándonos de este carnaval. Y ahora tenemos también a los vecinos, Tep de Ánimas, que decida el hotel, Roy. ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! Buenasannería con los vecinos... ¡Fuerte elchl星 y Bellán! ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! ¡Fuerte el aplauso para los carnes! que hemos visto algunas expresiones de automovilismo también los equipos de gente salida se acaban de pasar y nos hemos entrevistado y seguimos en la cobertura desde lo que es el jardín principal de Soledad, que es la historia de Carnaval hasta la noche estará aquí de San Marcos sabrá que el mundo se danza y la gente va a estar aquí para que disfrute el jardín de Carnaval les pensamos a los equipos de gente salida y se pierdan también la vida de los opcionadores el departamento de San Marcos el departamento de San Marcos